Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a discutir este término que ha aparecido en redes sociales y en las noticias llamado tripledemia, justamente la aparición de un nuevo virus que ha generado muchos más casos de lo esperado, especialmente en Estados Unidos, que es donde más se miden este tipo de infecciones, aunque también en Latinoamérica hemos tenido muchos más casos. Y vamos a hablar justamente de este nuevo virus, de dónde salió, qué está pasando, si es muy peligroso o no. Y específicamente la noticia empieza en Estados Unidos cuando, mientras nos vamos acercando a la temporada de frío y a la temporada invernal, empiezan a dispararse el número de casos de infecciones de veas respiratorias altas y bajas en niños, especialmente en bebés en los primeros seis meses de vida. Esto, por supuesto, preocupa bastante. Es una población vulnerable. Sabemos que los bebés, cuando van naciendo, su sistema inmune todavía no está completamente listo para enfrentarse a una gran cantidad de virus. Y entonces, estas pacientes acaban justamente hospitalizados y requiriendo atención avanzada. Tenemos ya hospitales que están llenos o casi a máxima capacidad. Tenemos un gran, gran gasto por parte de las familias para proteger a estos bebés. Y específicamente lo que detectaron es que el virus que está generando esta infección o tantas infecciones que no esperaba el Sistema de Salud de Estados Unidos es el virus incitial respiratorio. Ahora, para cualquier persona que lleve algún tiempo en el canal, sabe que hemos hablado varias veces del virus incitial respiratorio. Este no es un nuevo virus bajo ningún concepto. Es un virus que ataca todos los años y que tradicionalmente ataca a los niños en el primero o segundo año de vida. La mayoría de los casos son casos que son autolimitantes. Es decir, el bebé se infecta, va a tener problemas respiratorios, va a tener una gripa, va a tener una tos y demás. Y la mayoría de los casos se curan de manera muchas veces espontánea. Es decir, no se les da ni siquiera algún tratamiento. A lo mejor solo de soporte para bajar la fiebre, para bajar las molestias. Pero no hay literal un antiviral que nosotros tengamos que dar para proteger a estos niños. Este virus incitial respiratorio, como mencioné, ataca todos los años en diciembre y el principal riesgo con el virus incitial respiratorio es en los niños que tienen algún problema extra del sistema inmune o de pulmones o de corazón. Es decir, bebés prematuros están en alto riesgo de tener complicaciones por virus incitial respiratorio. Los bebés que tienen problemas pulmonares, ya sea porque fueron prematuros o porque tienen displasia pulmonar o que tienen fibrosis equística, etcétera, etcétera. Y finalmente bebés que tienen cardiopatías, que su corazoncito no se formó de manera adecuada, tiene alguna enfermedad. Esos también están en un riesgo importante justo de presentar problemas por virus incitial respiratorio. Ahora, con esto, si siempre había habido, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Básicamente, la pandemia tiene mucho que ver. Cuando aparece el virus COVID-19 o SARS-CoV-2, tenemos que muchas familias empezamos a protegernos mucho más. Los que tenemos bebés pequeñitos, no salíamos, nos lavamos muchísimo las manos, utilizamos cubrebocas. Y eso naturalmente hace que el bebé esté protegido del coronavirus, del SARS-CoV-2, pero también que no se exponga a otros virus, es decir, influenza y virus incitial respiratorio. Entonces, ahora que nos hemos relajado, que han bajado las restricciones, por supuesto, los niños empiezan a exponerse a los virus. Y entonces, el número de casos que nosotros hubiéramos tenido en un año se acumula, dos o tres años, todos juntos, porque tenemos todos estos bebés y niños vulnerables que se están exponiendo a virus incitial respiratorio y a influenza. Y también, como lo hemos platicado muchas veces en este canal, el virus incitial respiratorio y también la influenza que le está dando a estos niños pequeños, porque son muy vulnerables, naturalmente la otra población que es ideal para que se propague el virus es en los adultos mayores. Pacientes de más de 65 años ya también son mucho más vulnerables a infecciones y en este caso infecciones virales. Y entonces, todos estos adultos mayores también empiezan a contraer virus incitial respiratorio e influenza, siendo muchas veces una infección grave. Ahora, con esto, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Les voy a dejar en la parte de arriba algunos videos hablando de influenza y de virus incitial respiratorio con mucha más precisión. Solo recordando primero, vacunación, no existe vacuna para el virus incitial respiratorio, se está tratando de desarrollar y de hecho Pfizer acaba de anunciar resultados prometedores para una vacuna que se le aplica a las mamás, que por supuesto cuando nace el bebé ya nace con anticuerpos de la mamá, pero hasta el día de hoy que estamos grabando el video, que sería 17 de noviembre del 2022, no hay vacuna para virus incitial respiratorio. Por el otro lado, para influenza sí tenemos una vacuna. La vacuna de la influenza debería aplicarse a los niños a partir de los 6 meses y a los adultos mayores a partir de los 65 años. Y se aplica, por supuesto, año con año para proteger de la influenza de ese año muy particular. En cuanto a la prevención, volviendo al virus incitial respiratorio, aunque no tenemos vacuna, en este momento existe un anticuerpo unoclonal llamado palibizumab, que se le aplica a los niños de nuevo en los primeros meses de vida, antes de que llegue la temporada invernal, más o menos en octubre, noviembre, es cuando tenemos que aplicar vacunas y esto que se llama inmunoprofilaxis. Se le aplica al bebé y evidentemente lo que va a hacer es que se proteja, tener anticuerpos sintéticos en la sangre, porque se le aplicaron a través de la inmunoprofilaxis. Ese bebé va a estar protegido de la infección grave por virus incitial respiratorio. En cuanto a antivirales, tenemos de nuevo, para influenza sí existen los antivirales. De los más utilizados es el oseltamivir. Para virus incitial respiratorio, en la actualidad no existen antivirales. Entonces, de nuevo, en virus incitial respiratorio vamos un poco más atrasados. No hay vacuna, hay inmunoprofilaxis y no hay tratamiento específico antiviral. Finalmente, como seguramente lo están pensando, tenemos que en esta temporada invernal, que están regresando mucho más fuerte, como estamos mencionando en este video, los virus acompañantes o los virus que se dan en la temporada invernal, influenza, virus incitial respiratorio y ahora también el SARS-CoV-2 o COVID-19, pues tenemos que ser cuidadosos. Los cuidados y las precauciones que vamos a tener son las mismas que hemos recomendado miles de veces en el canal, que recomendábamos antes incluso que empezara la pandemia. Una vacunación adecuada, el lavado de manos constante, el tratar de evitar estar con personas que estén enfermas. Si nosotros estamos enfermos, por supuesto, no salir y utilizar cubrebocas. Todo esto, por supuesto, nos va a ayudar a protegernos. Y en este caso, el virus incitial respiratorio no influenza. Y el SARS-CoV-2 no tanto, pero también un poco proteger a los adultos mayores y proteger también a los niños pequeños, que son poblaciones vulnerables y que necesitan de la ayuda de todos para mantenerlos seguros. Entonces, de nuevo, la tripledemia no es realmente un virus nuevo. Es un virus que ya existía. Son tres virus que están en conjunto en la temporada invernal. Esto pasa desde hace muchísimos años, solo que antes solamente eran influenza y virus incitial respiratorio, que lo hemos platicado en el canal muchas veces. Ahora se está agregando SARS-CoV-2, que por supuesto ya estamos mucho más acostumbrados como población general a saber cómo lidiar con el SARS-CoV-2. Ya tenemos afortunadamente vacunas que son altamente efectivas, ya tenemos tratamientos antivirales y ya lo conocemos mucho, mucho más. Esto no es para entrar en pánico, pero definitivamente tenemos que ser precavidos y cuidadosos y no llegar a los niveles que en este momento parece que ya están en Estados Unidos con una gran cantidad de niños y adultos mayores teniendo estas infecciones potencialmente severas. Como último comentario, me gustaría aclarar que en México y Latinoamérica no tenemos todavía tantos casos, aunque siempre hemos tenido la gran limitante de que no existen pruebas de PCR ni pruebas antivirales o pruebas que detecten virus en la población general. Hasta que llegó el SARS-CoV-2 fue que se empezó a usar este tipo de estudios, entonces realmente no tenemos nosotros la capacidad en estos países latinoamericanos de medir qué tantos casos estamos realmente teniendo, una vez más, de virus incitial respiratorio y de influenza. Son pruebas que por supuesto sería ideal tener, pero que hasta este momento solo existen de manera mucho más abierta y amplia para SARS-CoV-2. Ojalá muy pronto ya las tengamos. Esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Antes de irnos quisiera dedicar este video a algunas de las personas que han sido apoyado al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y a este video dedicárselo a Ross Manes, Moni Leich, Henry Blaschke, Antonio Guizar, Rafael Barbabosa, Aldo Novello, Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar and Hour, Jorge C. Beltrán y Luis Ramírez. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes, por permitirnos hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Muchas veces me preguntan por otras redes en las cuales pueden seguir nuestro contenido y seguir aprendiendo con nosotros. Les quería mostrar nuestra página de Instagram, de Clinica Cares, donde vamos a encontrar mucha información acerca de salud en general, dirigida justamente a los pacientes. y también nuestra página de SynapsysMex. Está mucho más para comunicación de la ciencia y temas de neurociencias. Espero nos puedan seguir en estas páginas y podamos seguir aprendiendo mucho más por allá.